Hola a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Ruiz Ibáñez, soy chilena y diseñadora gráfica y actualmente vivo en Santiago. A continuación, quiero mostrarles cómo fue el proceso para diseñar una tipografía de texto y con serif. Sin embargo, no pretendo con esto entregarles alguna receta o algún método infalible, sino más bien que vean mi experiencia y que ojalá los pueda guiar, ya que como muchos de ustedes, yo continúo aprendiendo. En mi proceso para diseñar una tipografía de texto y con serif, primero, establezaremos objetivos, funcionales y de uso, de aplicación y conceptuales. Dos, para diseñar una tipografía observaremos la letra y su morfología a través de la caligrafía tradicional y referentes tipográficos, estableciendo relaciones entre las letras. Y como tres, algunas conclusiones. Para comenzar, una breve explicación. Las tipografías para textos son aquellas que hacen cómoda y agradable la lectura extendida. Sus formas deberían pasar desapercibidas durante la lectura para no distraer del contenido al lector. En cambio, las tipografías display son aquellas que por su forma sí llaman la atención y por lo tanto dificultan y no son apropiadas para la lectura continua. En este caso, tenemos tipografía de texto, Stemple Garamont y tipografía display, Bello Script. El diseño de una tipografía puede ser un proyecto a realizar tanto personal o por encargo de un tercero. Habrá que considerar función, uso, aplicación y estética. En mi caso, el diseño de esta tipografía comenzó como un autoencargo, ya que es enmarcada dentro de mis estudios en la maestría en tipografía de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, tenía claro tres puntos. Quería hacer una tipografía para textos con serif y que fuese aplicada en un libro. Dentro de las tipografías para textos existen serif y sans serif. El serif es el trazo corto que remata con un trazo principal. Ayuda a guiar el ojo en la lectura. Y el sans serif, por lo tanto, es sin serif. La legibilidad es que las letras se reconozcan en su estructura como tal. Para ello se necesitan contraformas amplias que distingan muy bien los llenos y vacíos de la letra. Rendimiento es la cantidad de caracteres que puede incluir en una línea. Y la lecturabilidad es la comodidad de leer un texto. Siempre me ha llamado la atención el habla de un país y cómo éste forma parte de la identidad de un pueblo. En Chile somos reconocidos por incorporar muchos modismos o slang en nuestro hablar. En palabras de Cristóbal Enestrosa, tipógrafo, las características visuales de la tipografía no son invisibles. Son forma y contenido a la vez. Pero, ¿cómo puedo representar la identidad de un país a través de una tipografía? ¿Puede haber una tipografía que refleje la chilenidad? Este cuestionamiento en tipografía es muy reiterado. En lo personal, es muy difícil cumplir con este objetivo, pues también dependerá de quién use la tipografía, los medios masivos para su penetración social, entre otros aspectos. Indagando mucho, llegué a algunos autores de literatura local, pues en sus escritos intentan plasmar la identidad del país a través del soporte libro. Algunos de estos exponentes son De los escritores seleccionados, escogí a Nicanor Parra y su antipoesía como género literario. ¿Por qué Nicanor Parra y su antipoesía? Los estudiosos de la antipoesía postulan que es el reflejo del hablar y la identidad chilena. Osvaldo Ulloa, docente de literatura, define además al género antipoético como un movimiento que persigue quitarle el carácter serio, solemne y tradicional a la poesía que se venía escribiendo. El lenguaje es reemplazado por un lenguaje de la calle, cotidiano, irónico, empleando un discurso fragmentado de los medios como los periódicos. Por lo tanto, y en resumen, tenemos el contenido que es el género antipoesía. Hablar popular, de identidad chilena, lenguaje de la calle, quitar el carácter serio de la poesía, es un género no tradicional, irónico y fragmentado. Por lo tanto, el contenido que transmite la identidad chilena que yo busco ya está dada por los escritos de Parra. La función es una lectura inmersiva, por lo tanto, aspectos como elegibilidad, lecturabilidad y contraformas claras, con serif, son los apropiados para este tipo de editorial. El uso va a ser en libros, propiamente tal, dentro del área del diseño editorial, y impresos en offset. Los conceptos para la forma del diseño de una nueva tipografía para texto es que es una poesía no tradicional, es irónico, es decir, es punzante, agudo y afilado. Y conceptos para la aplicación de una tipografía para textos es quitarle el carácter serio no tradicional y un discurso fragmentado como el de los periódicos. Pero, ¿cómo aprender a diseñar una tipografía de texto y con serif? ¿Por dónde empiezo? Para entender las formas de la tipografía como tal y su contexto, muy rápidamente les muestro parte de la clasificación tipográfica de letras con serif que fue hecha por Maximilian Vox, a pesar de no ser muy abarcativa, para explicarles que de éstas tomé como referencia las que pertenecen a las garaldas por tratarse de tipografías tradicionalmente usadas para textos. Garaldas. Y las llamadas postmodernas que incorpora Billingus a la clasificación por tener mucha relación formal y conceptual con la tipografía a desarrollar. Estas son las romanas modernas. La característica de las letras garaldas tiene una modulación o eje de contraste ligeramente inclinado. Acá en la O, ¿verdad? Es muy claro verlo. Tipo de contraste por traslación moderado. Se pierde ya la forma caligráfica escrita y las siluetas de las letras se vuelven más modeladas. Las aberturas son un poco más cerradas que las venecianas. Las características de las letras postmodernas toman prestados elementos del pasado, de la actualidad o cualquier estilo. Se reciclan, reinterpretan o mezclan con otros conceptos o estilos. Surge una diversidad y pluralidad sin reglas ni normas. En el estudio de búsqueda de referentes tipográficos según forma y función está esta lista que yo dividí en función y forma, forma y función. Bueno, y a continuación las dividí en dos grandes, en las dos grandes categorías que son garaldas y postmodernas y en las garaldas en que necesitaba yo observar. Necesitaba conocer cómo era su estructura, su proporción, ¿verdad? Cómo es la, el encuentro entre las astas verticales y las curvas, entender su, su contraforma, su espaciado y lo mismo para las postmodernas, ¿verdad? Pero las postmodernas ya tienen rasgos mucho más, en algunos casos, más de contraste. Por ejemplo, la faceta, me gustaba esa, esa panza de la A, ¿verdad? que es como bien, bien filosa, por lo tanto, buscaba en este aspecto formal letras mucho más cercanas a las postmodernas. Para entender la letra, su construcción y relación entre las partes, para mi proceso fue fundamental entender y practicar la caligrafía. Dentro del programa de la maestría en tipografía, se nos pedía que estudiásemos entre otras la caligrafía fundacional de Edward Johnston por considerarse una escritura moderna que se basa en la escritura carolingia. El gran aporte de este destacado calígrafo británico fue establecer un método para el estudio y practicar la caligrafía a través de siete puntos. Primero, ángulo escritura, lo que determinará el contraste y modulación de la letra. Segundo, el peso. Tercero, proporción, estructura y construcción. Cuarto, ductus. Quinto, orden de los trazos. Sexto, dirección de los trazos. Y séptimo, velocidad. En las próximas slides entraré a explicarles con más detalle cada uno de estos puntos. A su vez, es importante considerar el aporte de Gerrit Norzig, calígrafo holandés, quien teorizó acerca del trazo en la escritura caligráfica. Estableció que en la escritura existía un contraste por traslación y expansión. Esto realizado por el tipo de pluma empleada y el desplazamiento. En el contraste por traslación, la pluma chata se traslada manteniendo el ángulo y en el contraste por expansión, con la pluma flexible, el contraste se produce por presión. Además, estableció la denominación de trazo fluido para referirse al encuentro elasta vertical con el arco de la N en un movimiento fluido y el trazo interrumpido para la N regular, como en este caso. Lo que producirá distintas contraformas. Si bien acá la contraforma interior es muy distinta a esta. Lo mismo que acá y lo mismo que acá. Esto lleva implícito en su ejecución una cierta velocidad de las conexiones llamado branching en inglés y que puede ser high branching, es decir, empalme alto y también puede ser low branching, más rápida y gestual. acá el empalme entre el hasta vertical y el inicio de la curvatura o arco de la N es mucho más abajo. A eso se le llama low branching. Bueno, ahora sí, manos a la obra. En la caligrafía fundacional el ángulo de escritura es de 30 grados. En este caso es un poco más exagerado que 30 pero acá podemos ver que sí se cumple lo de 30 grados. Por lo tanto, el contraste es por traslación y se produce un eje de inclinación que es oblicuo. el peso que vemos en estos rectángulos acá a la izquierda corresponde a 4,5 anchos de pluma, de pluma ancha y eso nos va a determinar ¿verdad? un negro sobre la página. La proporción y la forma subyacente de este estilo de escritura es el círculo. Vamos a ver que el círculo está en la mayoría de sus letras. El ductus es de tras interrumpido porque acá está el hasta vertical ¿verdad? en un movimiento de arriba hacia abajo luego paro y continúo con la curva del arco de la N por lo tanto me va a producir formas y contraformas interrumpidas acá vemos la contraforma interior de la N que está interrumpida la dirección de los trazos como toda la escritura occidental es de izquierda a derecha y la velocidad es una escritura lenta es pausada ¿por qué? porque tiene en este caso dos pasos ¿verdad? uno dos el branching es o empalme también es es alto empieza acá no de acá abajo por lo tanto también me va a dar información acerca de las contraformas internas y externas bueno y aquí les puedo mostrar que en base a la caligrafía fundacional comienza mi exploración formal ¿verdad? en cuanto a variación de la fundacional porque como pueden observar la forma subyacente de la mayoría de estas letras no es un círculo sino más bien tiene una orientación más vertical ¿verdad? que cuadrada o circular de todas estas exploraciones las en rojo son las seleccionadas para comenzar a indagar por donde va a empezar a darse forma esta tipografía bueno aquí tenemos las seleccionadas ampliadas a tres o cuatro veces más como observan acá la proporción la altura se mantuvo de cuatro plumas y media pero el ángulo con el que fue empleado este trazo varió de 35 a 45 grados acá vemos que se puede mantener cierto 30 ¿verdad? el 30 grados pero ya la O si vemos esta contraforma es de 45 sin embargo el eje sigue siendo oblicuo aquí ven como en el trazo ¿verdad? en el en el trazo de mayor superficie se ve la inclinación de 45 por lo tanto la proporción si tenemos el círculo y el cuadrado como base de la fundacional vemos que en esta variación existe una leve condensación por eso es variación porque varía la estructura original varía de acuerdo a lo que uno necesita o se propone como como forma caligráfica en este caso ¿verdad? la O ya no es un círculo sino que es más bien un un óvalo la N también es más condensada la A también aquí vemos como el ductus ¿verdad? que es la cantidad de trazos que se ocupa para construir una letra va modificando la contraforma acá en este caso si comparamos la contraforma interior de esta N con esta vemos que acá es mucho más si bien es cierto todas son interrumpidas las contraformas aquí se produce ¿verdad? una modulación que es es más lenta ¿verdad? es más lento el recorrido que acá que hay una velocidad al branching al ser un poco más bajo tiene un poquito más de características itálicas por así decirlo pero no inclinada bueno aquí aún más y aquí derechamente ya es es inclinada como les decía anteriormente al al ser un empalme alto las contraformas no se ven tan veloces como pudiese ser una forma inclinada ¿verdad? porque las formas verticales tienen otra otra ejecución otra velocidad acá sigue siendo lento obviamente más dinámico que esto pero sigue siendo lento en comparación con esto por ejemplo bueno y de todas las variaciones anteriores que vimos yo hago un mix una exploración y empiezo a hacer como especies de collage formales bueno aquí escojo mi variación y coloco un papel transparente papel vegetal y empiezo a trazar la forma interior y de alguna manera voy descubriendo su estructura así como un grabador o un punzonista voy puliendo la forma y darme la posibilidad de encontrar nuevos lenguajes para desmarcarme ya de lo caligráfico como ven en este ejemplo de la misma estructura verdad voy explorando distintas posibilidades posibilidades perdón formales aquí verdad la estructura caligráfica está al desnudo y voy incorporando elementos como serifa qué pasa qué pasa si esta serifa es de una forma y esta es una saliente caligráfica bueno y aquí empieza el ejercicio de prueba y error de exploración de prueba y error voy probando contraformas distintas acá en la panza de la A y se empiezan a ver formas interesantes para mi propósito si se fijan acá en esta variación yo cambio el empalme es mucho más abajo sin ser bajo pero es más bajo que el alto podría ser un medio por lo tanto me da acá otra contraforma interna y externa y al optar por esta por esta exploración esta N también va a va a va a va a va a tener el encuentro entre esta hasta vertical y esta curva del arco verdad ya va a ya va a ser distinta no va a ser tan recta como podría ser esta es como un mix entre esta y esta se busca como un intermedio y esta verdad va a tener más relación con una N de esta forma bueno 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 y de la N y de la A surgen formas para otras letras del sistema bueno acá todo esto es exploración no hay un montón de errores esto esta letra también se ve como como muy muy madura perdón pero bueno esa es la idea de esta instancia de explorar acá exploro tipos de serif no bueno acá la N verdad aparece la H sale la H sigo explorando formalmente la letra A con relación a su panza la hasta vertical que sucede ahí con las contraformas tanto externas como internas y ya acá de lleno en la exploración digital bueno empieza una forma bastante naif verdad pero que luego fue desechada porque no tenía mucha relación con los conceptos y los objetivos que tenía planteado para esta tipografía así que me fui por una forma más tradicional más garalda y de ahí empezar a pulirla a darle mi impronta llegué a este resultado que es más menos lo que encontré interesante y esta A ya más definitoria también pequeños detalles que van haciendo cambiar las contraformas y evaluar la letra por ejemplo acá esta 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 panza cuando sale acá de la de la hasta vertical es mucho más homogénea que esta que tiene mayor contraste y lo mismo pasa acá con esta terminal no esta terminal es mucho más homogénea que esta así es que bueno acá hay un intento hacia if que puede ser un futuro acá la R y la F también me me llevo tiempo llegar a un resultado que más menos me gustase y fuese en concordancia con los conceptos y con el resto de las letras acá la 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 sigo ajustando verdad esta 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 empalme entre la recta y el arco de la n y acá hay una trampa y tinta por lo tanto entra bastante luz y genera un arco bastante más dinámico que este que es más pausado más tranquilo más reposado y me decidí más por esta forma que tiene relación con una tipografía para texto acá es interesante cómo se establece la comparación entre el inicio caligráfico y la forma tipográfica resultante entonces también podríamos la tipografía analizarlo bajo los siete puntos de Johnston el ángulo bueno yo acá lo varié de 35 a 45 pero igual se mantiene un contraste moderado por traslación hay una modulación que es de eje oblicuo igual bueno se mantiene no es igual pero hay una relación el peso el peso es regular la proporción es de 4,5 anchos de pluma el ductus es de trazo interrumpido también y la velocidad es lenta tiene un high branching o un empalme alto y con respecto a la construcción tipográfica la proporción y la estructura en base a las mayúsculas modernas tiene contraformas amplias y pertenece a la clasificación de las postmodernas la altura x es mayor para una mayor elegibilidad a la línea de texto en cuerpos pequeños y la altura de los ascendentes y descendentes son proporcionales bueno ya fase final de la de la n sigo probando acá qué forma puede ser más más interesante más dentro de los parámetros de una tipografía para texto acá la tipografía de para texto está llena de sutileza entonces hay que ir casi milimétricamente ajustando cada detalle acá bueno se abre la contraforma entra más luz por lo tanto debería ser más legible acá expongo diseño de ligaduras especiales la ch es una sigla que usa mucho el autor la doble l se usaba también antiguamente la incorporo al repertorio al set de caracteres y acá quiero hacer un análisis constructivo en relación a los conceptos de la forma tipográfica que decía que era no tradicional e irónico y esta ironía se transforma en algo punzante agudo y afilado entonces cómo lograr eso irónico punzante agudo y afilado acá a través de los serif de las altas verticales que propongo que sean encuentros bastante filosos en contraposición verdad con este arco de la n que tiene una curva bastante pronunciada entonces genera cierta cierto dinamismo que no la hace tan mecánica porque también tiene astas que son que son asimétricas y serif que también son asimétricos entonces le da cierto dinamismo a la forma bueno acá está de manifiesto esta pronunciada curva que en conjunto con estos trazos rectos y quebradizos se produce un contraste que considero que es pertinente también a los conceptos planteados por el estilo literario que es la antipoesía esta h bueno se replica la l la i la n m r u acá tenemos los grupos formales de letras esto es espacio entre letras y ahora a continuación les voy a explicar que para mí también es otro aspecto muy importante la tipografía que es la aplicación de la tipografía en cualquier soporte en mi caso el soporte libre bueno el concepto para la aplicación de la tipografía es quitar el carácter serio es una poesía no tradicional y el discurso es fragmentado como el de los medios como el diario el periódico por lo tanto se busca en la puesta en página plasmar estos conceptos por medio de la grilla el cambio de ritmo en las jerarquías de lectura rompiendo de esta manera la lectura continua y lineal del texto es así como se intenta plasmar forma y contenido forma a través de la tipografía y su aplicación en la página y el contenido a través de los escritos de Nicanor Parra bueno estas son algunas páginas puestas en algunas puestas en página valga la redundancia de el diseño la reinterpretación en cuanto a al diseño del libro poesía política con la aplicación de Quiltra bueno pueden ver que en estos textos es bastante inusual ¿verdad? es rompe con el canon tradicional de lo que uno entiende por poesía y por lo tanto yo pretendo en esta puesta en página seguir ese concepto no solamente a través de una tipografía demasiado exuberante o demasiado llamativa en lo diferente que puede hacer una tipografía de texto con serif sino más bien en la puesta en página bueno utiliza palabras bien chilenas y otras otros improperios internacionales de latinoamérica acá quiero romper un poco el el ritmo narrativo colocando ¿verdad? estos 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 espacios en cuanto a diagramación en cuanto a imagen estos son insertos que contextualizan un poco también de los personajes que habla el autor esta bueno es parte de la edición del diseñador ¿no? es parte de la interpretación que yo le doy a esta obra también bueno y como conclusión ¿verdad? yo soy partidaria de de volver a la historia de de entender los procesos de de cómo se hicieron las tipografías y su contexto de intentar practicar caligrafía si es paratexto ojalá empezar por la fundacional entender cómo se constituyen las letras el porqué de sus relaciones formales va a ayudarles a la comprensión y la posterior ejecución en el diseño de estas letras y una vez sabido y domesticado todo esto anterior la parte formal la parte teórica de de lo que es la tipografía observar hasta la obsesión otras tipografías porque ahí ustedes van a con 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 conciencia van a a a buscar ciertas formas o ciertas contraformas cierto ritmo etcétera con el cual ustedes van a explorar a una nueva forma y darse la la licencia del tiempo de explorar mucho bueno muchas gracias por vuestra atención hasta la próxima hasta la próxima